Hola, hola. Buen día. Son las seis y media de la mañana. Ayer fue realmente nuestra primera noche, aquí, durmiendo en la isca. Y estuvo muy bien. Al principio, mucho calor, mucho calor. Estaba sofocado. El ventilador y todo no daba abasto. Pero, pues, así estaba, estaba bien. Solo que como a las cuatro de la mañana, se soltó una tormenta. ¡Qué bárbaro! Pero, pero aguantamos, aguantamos esa tormenta. Pero lo interesante también es de que la administración del hotel, este, nos mandó como desde las nueve de la noche, una, un kit, unas llaves para la habitación cinco, por si caía demasiada tormenta. Porque así estaba, eh, dicho, que iba a caer mucha agua, granizo, viento y todo. Pero no. Nada más fue mucha agua. El granizo no sentí. Y viento, pues, tampoco. Viento, porque la camioneta ni se movía. Pero, pero eso estuvo bien, que nos dijeran, por precaución, aquí están llaves de la habitación cinco y se van para allá. Pero sí cayó demasiada agua. Este arroyito estaba casi seco ayer y ahora está lleno. Bien. Pero bien. Así es de que, pues, esa fue nuestra idea. Vamos a... ¡Eh! Allá hay un ave muy grande. Eh, no sé qué sea. Lástima que no tengo zoom, este, con esta cámara. O no le sé. O sea, ahí, al fondo, ahí está. ¿La descensan a ver? Dos. Son garzas, ¿no? Mírala. También andan de madrugada aquí, reconociendo el camino. Una ardilla madrugadora. Se fue. Bueno. Vamos a ir preparando las cosas, porque ahora nos vamos. Eh... Hay que hacer un café. Creo que unos hot cakes. Vamos a hacer. Y... Para irnos hacia más al norte, vamos a cruzar San Blas y vamos a seguirle hasta Mezcaltita. Nos vamos a ir bordeando por otras carreteritas. Y en Mezcaltita veremos si ahí en el muelle, eh, podemos acampar. O nos vamos a una playa que sigue. Así es de que, vamos a ver. Ya no les pongo el video de los hot cakes, porque luego se les van a antojar. O el cafecito y todo. Así es de que, mejor ahorita, ahí, nos vemos al rato. Voy a recoger y a secar las sillas que se nos mojaron. Y. 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 ¡Gracias! 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 Pues regresamos, bueno, yo, la Górdis, es su primer viaje, mi hija. Así es. En el 2020, digo, en el 2020, sí, Jubilados en Ruta tiene un video de esa primera vuelta que hicimos aquí en Mezcal Titán, pero lo estaban adoquinando. Ahora se supone que ya está muy padre. El problema es, como nos dice, ¿cómo se llama? ¿Usted? ¿Cómo se llama? Juan Barajas. Iván. Ah, Iván. Ah, Iván. Como nos dice Iván, lo trasquilaron a la isla, le quitaron muchos árboles. O lo arreglaron bonito, pero le quitaron también los árboles. Y luego con los ciclones, pues no. Está medio pelón. Es de que no importa. Vamos allá. A 356 kilómetros. Sí. Pregúntale. ¿Nos valen la hueca el dedo? ¿Nos valen la hueca el dedo? Sí. Sí. ¿Falta que crezca más el río? Sí, falta mucha agua. Ah. Pues apenas están empezando las lluvias, ¿no? Sí, sí, sí. Vamos por aquí. El río. Es el río San Pedro, ¿va? Sí. Ahí lo que entra ya no sale, esa rodita. Ya cayó y ya cayó. Ay, son trampas, ¿no? Son trampas. Luego se levanta el día. Ay, aquí van a ser los camarones que te vas a comer. Ahí en la casa. Está dieron a buscar a... A buscar lugares. Los médicos fueron a parar los tantecas. Hicieron dos veces. Se encontraron a la isla devorando la serpiente y ahí iba a ser la gran serpiente. Usted se está buscando su familia. ¿Aca que es? Es un restaurante ahí. Ah, es un restaurante. ¿El Ica? ¿Quieres llegar a un restaurante o a la isla? A la isla. No, se ve grande y está bonito, ¿eh? Está bonito ahí también. Mezcaltitán. El enaltecimiento de la isla de Mezcaltitán se realizó con el apoyo del Gobierno de México. Desde este girón de patria, origen de nuestra mexicanidad, expresamos gratitud al señor presidente de la República, a Andrés Manuel López Obrador, por su firme voluntad y respeto a Nayarit y a los Nayaritas. Antonio Echeverría García, el gobernador de este estado. Y después, pues sí, en el dos mil veinte yo vine y estaba hecho un desastre. El helado aquí levantado, aguas negras y ahora ya está, por lo menos, mejor. Pero nos decía Iván, el de la lancha, que fue el huracán en octubre del año pasado, quien tumbó muchas cosas y además muchos árboles. Mezcaltitán, el pescado de fadandía, el colimio de mangle, el chisarón de pescado, el tetihüil de camarón, es un camarón que se pega con mole, las albóndigas, las tradiciones de empanadas, las tradicionales empanadas de camarón. Y a ver si quiere la señora, porque ella es la que me paga todo. Jajalo, qué bien. Ah, está bien, ¿no? ¿Jugo de camarón? Sí, camarón casuelita. Ah. Y corre bien, Rico Lainica. Lo voy a sentir lo bonito que corre el aire ahí. Ah, bueno. Estamos de ahí en la casa. Hola. Ya ven, hermanas. Que siempre, si entramos a templos, ¿verdad? Sí. Aquí San Pedro y San Pablo, en la isla de Mezcaltitán. Me voy a sentir. Y no le digo a mis hermanas, porque luego me andan criticando. Tú nunca entras a los templos. Ya ven, pero si entro, ahí está. Poco me faltó por haber llegado el mes pasado a las fiestas patronales. Porque se hace la misa, ahí en la laguna, con todas las lanchas que van para allá. Que de aquí de Mezcaltitán, todos los lancheros se juntan y ahí ofician la misa. Eso quede en actas. Mira. No es con este calor. Ya cálmate. Mira. 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 Un pequeño museo organizadito, pero además no solamente habla de la región, sino que da una idea general sobre lo que son los museos. Tomando en cuenta que aquí, en la Puebla, Miskaltitán viven 1.600 personas, es un pueblo mágico, y lo que nos platicaba Iván, el de los pandas, es que a mi madre sí hay en la región. Ahí va el drama, es casi volando. Ahora, si quieren saber más de mi escaltita, tienen una opción. Bueno, o no sé, venid y se enteran, o busquen los videos de jubilados en luta de los primeros que hicimos, fue de aquí, de esta zona. De Miskaltitán. Unos videos muy, muy bonitos. ¿Verdad, Rosa? Sí. Ahí está. Lo que veíamos allá, esta manera de pescar, en la que estamos son trampas, y se meten, y ahí ya. Luego, lo recogen. No nos tocó bien ahorita, porque es medio día, un calor, un insoportable. Entonces, los pescadores van muy temprano, o ya en el anochecer. Raspados y diabéticos. ¿Qué venden ahí, gordita? Raspados y diabéticos. En lo que es el hambre, Rosa vio raspados y diabéticos. Y dice, rapados y diabéticos. Camarón que se duerme. Camarón que se duerme. Camarón que se duerme, se le lleva el que pasa. Está bien. Está bien, ¿eh? Pero dice, por kilos. Así es. Ya lo he dicho. Véjala, acá más. Hay que ir. ¿Qué la vaso? Me queda. Gracias. Para todo, pero no se lo merece. ¿En cuál? ¿Aquí? ¿O acá? ¿Qué? ¿En cuál?! ¡I einen crediente! Ya al final de nuestro recorrido por la isla, y cuando decidimos no quedarnos a dormir en el embarcadero, pues se me ocurrió retar al viento, al cabo dije, Ekat es el dios del viento, y él se va a portar muy bien. Pues no amigos, resulta que estaba haciendo tanto que el pobrecito dron, el Ekat, no pudo. Aquí estas imágenes que con trabajo se quería mover y perdía el control, se reacomodaba, se volteó para todos lados y dijo, No, mejor me regreso. Y ahí viene como pudo a su camino. Así es de que en honor a él, les dejo estas imágenes. Y además, por agarrarlo, me caí. Todavía traigo el brazo raspado. Todo sea por tener buenas imágenes para ustedes. Bueno, nos vemos y ahí nos estaremos viendo en otro lugar de nuestro camino, hacia la zona del silencio. Sigue nuestro camino de costa, bosque y desierto, en esta primera salida con nuestra camioneta Iskra para calar todo su funcionamiento, que ya tenemos algunos problemas, pero de eso luego lo platicamos. ¡Suscríbete al canal!